Y vamos a partir de este, este bollito delicioso con nuestro quesito fundidito, vean nada más que delicia, wow, está maravilloso. Hola amigos, con tan pocos ingredientes te voy a preparar unos bollitos, unos bollitos muy prácticos y deliciosos de avena, súper fáciles de hacer con poquitos ingredientes que te van a encantar y perfectamente. Y miren, aquí tengo lo que viene siendo una taza de harina de avena, te voy a agregar tres cucharadas de amaranto, amaranto inflado, desde el que conocemos el amaranto común. Aquí tengo tres cucharadas a las cuales las bolí, para que sea esponjoso, livianito, es muy práctico, deliciosos y esponjosos. Aquí tengo media cucharada de polvo para hornear, integramos perfectamente. Súper fácil de un minuto, la preparación es increíble, rápida, pocos ingredientes, integramos nuestro huevo, un huevo pequeño, eso es básico para esta receta. Te voy a agregar lo que viene siendo yogur, este yogur no tiene grasa ni tampoco azúcar, pero si tiene un toque de stevia, así que a tu masita puedes agregarle o una pizca de sal, o medio sobrecito de stevia, más una pizca de sal. Ya ahí cambian los sabores y agregamos. Tres cucharadas de yogur, seguimos mezclando. Y por último agregamos la última cucharada. Y bueno, probé mi mezcla y necesita un toque de sal, así que si los quieres igualitos a los míos, agrega tu yogur natural, si es que es natural, medio sobrecito de stevia y una pizca de sal. Y entonces integras perfectamente y esto lo voy a llevar un minuto al congelador para poder manipularla. Y bien, aquí tengo una chanola enmantequillada o con aceite de coco, y con dos cucharas vamos a poner nuestra mezcla, que te quiero decir, si lo quieres hacer sin stevia, también queda delicioso con pura sal, con un toque de sal. Eso es cuestión de tu gusto, también si eres más saladita queda excelente, de eso no hay problema. Y así haremos nuestros bollitos, con dos cucharitas, que queda excelente. Entonces, introducimos al medio un trozo de queso de fundir, y perfecto. Ahora vamos a comenzar con un poco de huevo, y así haremos hasta terminar. Agregamos un poco de maranto por encima, y lo llevamos a 180 aproximadamente, de 20 a 25 minutos, en cuanto veas que está esponjoso, oloroso, doradito, significarán que ya está. Aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, los introduzco, cierro, y programo mi tiempo. Y perfecto. Y bueno, aquí tenemos nuestros bollos exquisitos. Y bueno, aquí tengo mi bollo, el cual ya lo partí. Y vean nuestro quesito fundido, está maravilloso nuestro quesito, mmm, vamos a probarlo. Mmm, está riquísimo, súper delicioso, deli deli como diríamos. Y tienen una gran textura, están riquísimos, son unos bollitos sensacionales, facilitos de hacer, pocos ingredientes, tostaditos, y el queso fundido por dentro, esponjocitos, no, que te van a encantar. Para acompañar cremas, para acompañar un cafecito que te queda fantástico, y es un gran deleite para el comensal. Y te veo en el siguiente video. Y muchas gracias, espero lo disfrutes, que te va a encantar.